Hoy 27 de marzo, conmemoramos a San Ruperto, obispo de Salzburgo, la hermosa ciudad austríaca, cuya fama está unida a la de su hijo más ilustre, Wolfgang Amadeus Mozart. Se llama así porque cerca se encuentran unas minas de sal, de ahí viene el nombre de Salzburgo, que significa ciudad de sal. Su primer obispo y patrono principal, San Ruperto, aparece en los cuadros con un salero en la mano. Es el único santo local festejado, no solo en las regiones de idioma alemán, sino también en Irlanda. En realidad también fue un típico representante de los monjes irlandeses itinerantes. San Ruperto, descendía de los rupertinos, una importante familia que dominaba con el título de conde en la región del Medio y Alto Rhin. De esta familia nació también otro San Ruperto, de Vingen, cuya vida fue escrita por Santa Hildegarda. Los rupertinos estaban emparentados con los carolingios y tenían su centro de actividades en Worms. Aquí recibió San Ruperto su formación de timbre monástico irlandés. Hacia el año 700, como sus maestros, se sintió llevado a la predicación y al testimonio monástico itinerante y por eso viajó a Baviera, obteniendo buenos resultados. Con la ayuda de Teodoro de Baviera, fundó cerca de Salzburgo, en lo que hoy es Sikirchen, una iglesia dedicada a San Pedro, pero el lugar no parecía apropiado para los proyectos de San Ruperto, y entonces pidió al conde otro territorio a orillas del río Salzach, cerca de la antigua y decadente ciudad romana de Ubahum. El santo no sólo se preocupaba por la instrucción religiosa de su pueblo, sino por su progreso material. En los alrededores de Salzburgo había una fuente de agua salada y las hizo explotar técnicamente, obteniendo sal para toda la gente de los alrededores. El monasterio que construyó allí, dedicado también a San Pedro, es el más antiguo de Austria y el núcleo de la Nueva Salzburgo. Su desarrollo se debió a la obra de doce colaboradores que San Ruperto llevó allí de su tierra natal, entre ellos Cunialdo y Hislero, venerados como santos. No lejos del monasterio de San Pedro, surgió también un monasterio femenino, cuya dirección fue confiada a la abadesa Erentrude, sobrina de Ruperto. Este grupo de valientes fue el que hizo surgir la Nueva Salzburgo, que con razón considera a Ruperto como su fundador. Su figura demuestra como una personalidad llena de fuerza y de sensibilidad, ahondando las raíces en las profundidades del espíritu cristiano. Puede impedir con inteligencia y sin límites geográficos cualquier decadencia tanto interior como exterior. Nuestro santo de este día muere el día 27 de marzo del año 718, día de Pascua. Su reliquia se conserva en la magnífica Catedral de Salzburgo, edificada en el siglo XVII. En Alemania, Austria e Irlanda, se levantaron después numerosos templos en honor de este gran misionero y evangelizador, como agradecimiento por sus grandes obras. San Ruperto nos enseña la importancia de cultivar un espíritu emprendedor. Señor, envíanos muchos santos misioneros que despierten la fe de nuestros pueblos y nos hagan progresar material y espiritualmente. Amén.